A ver cómo están esas palmas Porque gracias a ello hemos podido estar en todas las plataformas digitales Y haber podido distribuir nuestra música por todo el mundo Esto es Vibración Eleva Le vamos a enseñar un cuernito y queremos que cante con nosotros Los queremos escuchar, ¿eh? Ustedes dicen A ver, a ver Otra vez, otra vez Oh, ah, yeah Ya tan sale a la vida Oh, ah, yeah Ay, 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 ay El sentimiento de conexión con la creación Es el camino hacia el amor Ay, 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 ay Hoy agradezco y siento Esta creación En unidad Estoy en ti Estoy en ti Tú estás en mí Y yo y yo mantengo la inocencia Esto es así Hay que seguir Hay que seguir Y hay que seguir Ay, 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 ay Hoy te incentivo, sí, a cambiar tu forma de pensar Ay, uy, 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 el sentimiento de conexión con la creación Es el camino hacia el amor Ay, uy, 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 hoy agradezco y siento esta creación En unidad Hoy nos despertamos en unidad con la familia real Hoy damos las gracias por tanta bendición y la familia real Por eso crea más allá de donde tus sentidos se abrean Y todos tus sueños ahora existan y sean no en realidad Todos podemos lograrlo en el sueño, sí Crea un nuevo mapa para desarrollar tus ideas Donde los difíciles existan y sean no en realidad Ahora ustedes dicen con nosotros Oh ah, yeah Nos queremos escuchar Oh ah, yeah Y hablar, y salir a la滝la Oh ah, yeah Siente este aire Oh ah, yeah Oh ah, yeah ¿Cómo está la vibra, gente? Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, te levantas. Bueno, soy Ignacio L.A. de Conte Concepción. Muchas gracias por escuchar.